Hola Vigilantes, soy Eresla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy vamos a hablar de novelas juveniles. Este vídeo entronca un poco con otros dos que ya tenéis en el canal. Uno que habla de esas novelas que no he leído, otro que habla de grandes sagas de fantasía que leí hace mucho tiempo y este en el que vamos a hablar de novelas juveniles mega famosas que leí hace mucho tiempo y de las que quiero hablaros. Estos vídeos surgen de hace mucho, tengo estos guiones adscritos desde hace bastante, esta es la primera vez que grabo este vídeo, así que a ver qué tal sale, a ver si me gusta el resultado y lo que quiero es contaros cuál ha sido mi experiencia con diferentes sagas de fantasía que leí, sí que es cierto que leí hace bastante tiempo, pero son esas sagas famosas, impresionantes, impactantes, de las que me gustaría que supierais mi opinión. Pues para que sepáis un poco cuál es mi talante acerca de este tipo de novelas. Supongo que este tipo de vídeos son una parte de la evolución personal, por lo tanto pues me apetece transmitir pues estos diferentes pasos vitales, básicos, que se van dando a lo largo de los años. Tened en cuenta que tanto, bueno el canal no se refleja absolutamente en vídeos, pero en realidad tanto el canal como el blog tienen cinco años, va a ser el sexto año y de una forma u otra esto tiene que significar un cambio de ciclo en el canal. Y por eso me apetecía hablar pues un poco de esto y ponerlo en contexto aquí en YouTube. Son sagas que muchos de vosotros conoceréis, pero que si no las conocéis pues ya las enseño yo, ¿vale? En principio había pensado sacar de aquí todos los libros, toda la libresca, sacarlos debajo de una piedra, el armario A, el B, el Z, debajo de las camas, debajo de las mesas, encima de las puertas, que es donde cualquier rincón útil está lleno de libros en mi casa. Pero en vez de ir buscando libros por casa he decidido que os voy a poner la foto por aquí para que sepáis de qué obra estamos hablando y para que nos pongamos en contexto. Así que vamos a empezar. Bien, la primera saga de la que os voy a hablar es Hermosas Creaturas. Esa saga de novelas juveniles, una tetralogía, que tiene una película horrible y que en su momento a mí me ha parecido muy entretenida. Y creo que todavía lo sigue siendo. Ese tipo de novelas que por aquella época encajaba muy bien con mi ser lector distendido, que lo que quería era ocupar su cerebro durante las horas de transporte público, que no pensaba más allá de la simple lectura que estaba teniendo lugar y que sí que la quería reseñar, pero tampoco le daba muchas más vueltas. Y es cierto que uno de los grandes atractivos de esta saga fueron sus preciosas y estupendas portadas, pero también el efecto FOMO, es decir, el miedo a quedarse fuera. Recién estaba descubriendo los canales de YouTube de los ingleses, de los estadounidenses, los primeros canales de YouTube en España y todo el mundo hablaba de Hermosas Creaturas, si iba a publicar una película, si iba a lanzar una película al respecto, etc. Así que por supuesto, yo siempre he sido un ser humano más que se ha visto envuelto en la vorágine del efecto masa y ser mainstream, que es básicamente el efecto FOMO. ¿Disfruté de la lectura de los cuatro libros? Sí, me llamaron mucho la atención los personajes, me terminó de conquistar la trama, la subtrama paranormal por supuesto tuvo sus más y sus menos, pero en general creo que todo el conflicto planteado para la tetralogía estaba bien fundado. Fueron dos autoras que terminaron llamándome la atención, es más, tuve la intención de leer Icons. Nunca lo he hecho, aunque lo tengo. Sí que me conquista la forma que tenían de narrar las autoras, fueron dos autoras que consiguieron aunar bastante bien su trabajo, aunque hubo momentos en los que daba la sensación de que había un poco de lío en la fórmula que habían utilizado para exponer el fenómeno paranormal en el que estaba envuelta la protagonista. Luego esto también conlleva muchos otros matices, por ejemplo la conclusión de la tetralogía está bastante acorde con la recepción que terminó suscitando esta obra, porque no fue tan fuerte como debía de haber sido para tratarse de cuatro libros para la conclusión de cuatro novelas, que por aquel entonces eran muy largas, muy extensas y muy densas todas. En general fueron novelas, pues ya sabéis, distendidas, sencillas, juveniles, con muchísima carga emocional, con muchísimo monólogo interno, con muchísima duda existencial en la búsqueda del yo de los personajes. Y esta reflexión la hago ahora, a muy posteriori, porque en ese momento me parecía que estaba todo en perfecta cohesión vital. Otra saga, en este caso una trilogía, de la que tengo que mencionar sí o sí, se trata de Puro. Esta trilogía, para empezar, me gustó muchísimo. Esta trilogía que subo durante un tiempo, además en cierto suspense, en la publicación del tercero, ¿o no? Fue una forma bastante interesante de reinternarse en el mundo de la distopía desde una perspectiva distinta a lo que habíamos estado teniendo hasta ese momento. Pero como había surgido también una cantidad inmensa de producción distópica, no solamente en Estados Unidos, sino también a que empezaban a producirse desde España, estábamos todos un poco cansados, un poco quemados, de la ciencia ficción posapocalíptica distópica. La unión que había hecho el autor con esta obra estaba muy bien, porque proponía una ficción posapocalíptica de un apocalipsis nuclear, que me terminó gustando mucho por el descarado uso que hacía de los efectos más impresionantes, de la capacidad de impresionar, con la que realmente podía cautivar al lector. Esa fórmula descarada de apropiarse elementos mucho más adultos para traspasarlos a la novela juvenil, y en aquel momento era un uso bastante tímido del tema. Ahora mismo pues está todo como muy dado por hecho, pero en realidad, hace unos años, tener personajes desmembrados con deformidades, falta de una belleza intrínseca especial, y un brillo interno que deslumbrara al resto de los personajes del elenco, pues era pues muy raro. En este caso, alejarse de esta forma de ver a los personajes ya daba un pie a que fuera una novela, por supuesto, novedosa. Tened en cuenta que en esta novela, ese aspecto de los personajes es relevante, y lo fue durante las tres entregas. Esta saga yo creo que marcó un buen punto de partida para que el aspecto de los personajes fuera un recurso más que tuvieran que utilizar los autores para despertar el interés de los lectores, que es algo muy importante y que creo que se ha ido reflejando después en muchas novelas. No es que las anteriores no lo hicieran, es que siempre había una tendencia a lo genérico, a lo indeterminado, antes que a poner sobre la mesa todos esos pequeños detalles que marcan, que cuentan la historia de un personaje. En general fueron tres novelas muy entretenidas con las que yo la verdad disfruté muchísimo, y eso que la leí con bastante espacio entre cada una de ellas, y eso siempre da la sensación de que se disuelve la intención principal del autor de mantener enganchado al lector. De una forma u otra, Puro fue ese tipo de novela que cambia un poco el paradigma del resto, de cómo leemos el resto de las historias. Bien, otra saga, trilogía también en este caso, es Ángeles Caídos, de Susan E. Esta trilogía yo la conocí, por supuesto, por los lectores estadounidenses que descubrieron a Susan E, lo pusieron en las librerías, lo pusieron en YouTube y expandieron la existencia de esta novela, que estaba pensada, si no recuerdo mal, estaba publicada por una pequeña editorial. Yo la leí la primera vez en inglés y no tenía nada que ver con la edición que me encontré después con la segunda parte. Pero bueno, la primera parte estaba como publicada por una pequeña editorial, era todo bastante más comedido, y luego el boom y la explosión de lectores que tuvo pues llevó a esta trilogía por un sendero muy distinto del original. La otra lo tenía planteado como una saga de cinco libros en los que explorar esa convivencia entre los seres humanos conquistados y los ángeles que habían llegado para provocar el apocalipsis final, pero antes de culminar con esa tarea tenían pensado conquistar el mundo. Y esa perspectiva de ángeles guerreros, ángeles alienígenas, pues me llamó muchísimo la atención en ese momento y creo que la autora proponía de una forma bastante sutil una cohesión bastante apropiada entre la novela juvenil con cierto toque naif, sobre todo por el personaje principal, y la reflexión necesaria que hacer sobre la actualidad social, política y ambiental que había en la época hace ya cinco años. Creo que habría sido mucha mejor idea dejar que la autora sacrificara el éxito comercial de la novela por las ideas que podía haber transmitido a través de esta historia, dejarla un poco a su aire. Sin embargo, finalmente, la novela explotó, nos gustó muchísimo a todos, nos gustó muchísimo a la portada, y el trabajo que se hizo con ella pues fue acortarlo, convertirlo en trilogía, que es la obsesión del ser humano crear trilogías desde 2000. A partir de ahí, pues se convirtió en una trilogía que condensó todas esas ideas y al final seguramente debieron de descartar muchísimas confluencias de ideas que debían de haberse dado en el plan inicial de la autora y terminó siendo una novela relativamente floja. La tercera parte a mí me dejó bastante fría porque me parecía una repetición de patrón muy básico que habría estado muy bien para una serie extensa e indefinida. No cumplía con las expectativas que se habían flagrado a lo largo de la trilogía. Creo que fue un punto de partida, un inicio a esa mezcla entre lo distópico y lo paranormal y esa nueva versión de las distopías que teníamos que tener en el mercado, de las que teníamos que disfrutar. Pero a mí sobre todo me gustó la portada que me pareció maravillosa y que me conquistó desde un principio y luego ya vino el efecto FOMO que también forma parte de una razón de gran peso a la hora de disfrutar de las novelas juveniles. Después vino la lectura de Divergente. La lectura de Divergente de esa trilogía que yo había dado por sentado que no iba a leer y que hasta que no me llegó leal a las manos no tenía pensado leer. Esta saga Divergente la leí de una forma muy condensada, muy seguida y por lo tanto me pude quedar con bastantes matices que proponía la autora. La fórmula no estaba mala. La fórmula y planteamiento inicial fue maravilloso. Yo creo que Divergente tenía una base muy buena. No sé si fue a medida que fue evolucionando el éxito de la saga le explotó en las manos y realmente la conclusión no fue la más maravillosa. La trilogía en sí tiene un planteamiento estupendo, tiene una forma de mirar las cosas maravillosa y que quizá la persona con la que se narró para mi gusto no era adecuada, pero para el triunfo de la saga sí lo fue. Desde mi punto de vista mi opinión sobre las sagas es que quizá el acercamiento comercial a ella no fue el más adecuado, pero sí que fue el que más triunfó y le produjo a la historia porque consiguió expandir esa idea por todas partes y a pesar de la tendencia a dividirnos y del mensaje de unión que proponía en realidad la autora y que se hubiese quedado todo ahí entre medias entre conocimiento superficial y afrontar la idea de forma realmente colateral a lo largo de toda la explotación de esta historia que hizo un buen trabajo realmente Verónica Roth tenía una idea muy buena entre manos hizo un muy buen trabajo y la explotó de una forma muy inteligente. Luego llegó La quinta ola de Rick Jansi que esa es otra historia que entra un poco dentro de este marco de cosas que lees para que el resto del mundo parece que le molan mucho. A mí me llamó muchísimo la atención La quinta ola creo que también proponía una novela post-apocalipsis de supervivencia que estaba muy bien enfocada y cuando leí la primera parte me gustó mucho lo que encontré porque al fin y al cabo terminabas con un frío psicológico que estaba ambientado en un mundo post-apocalíptico donde las circunstancias importaban muchísimo para el trasfondo de la historia terminó siendo una confrontación bélica en la que prácticamente niños luchaban contra el gobierno y contra el estado forzado en el que se había convertido la humanidad después de la conquista de estos invasores. En el sentido estricto de la palabra creo que la quinta ola es una obra bastante cobarde juvenil y que por lo tanto tiene ese acercamiento ese enfoque cobarde en el que transforma a los alienígenas en seres humanos y los toma su imagen y semejanza para hacerlos partícipes de la batalla pero a la vez los despoja de toda la responsabilidad de sus actos y eso es conflictivo sobre todo para una obra que está pensada para adolescentes en ese momento la verdad es que me parece que la quinta ola fue una trilogía maravillosa estuvo muy bien se publicó en España de una forma muy discontinua para realmente disfrutar de la publicación tuvo el éxito que tuvo y la verdad es que yo disfruté bastante de los personajes de la forma de contar la historia y de cómo nos internábamos en ella estuvo muy bien otra historia que obviamente yo tenía que haber leído porque si no no sería la persona que soy fue Los Juegos del Hambre recuerdo que Los Juegos del Hambre fue una novela que consiguió crear esa mecánica de evasión a la hora de leer aquello de leer para viajar a otros mundos eso fue lo que consiguió Los Juegos del Hambre Los Juegos del Hambre fue una novela con la que yo me encontré muy cómoda me quedé muy sorprendida la forma en la que estaba contada era armoniosa conseguía despertar emociones hubo conexión con los personajes con el entorno con las facetas que estaba mostrando la autora realmente consiguió cuestionarme y que yo me sintiera interpelada en ese diálogo y esa conexión creo que acabó con el final de Los Juegos del Hambre para mí fue una novela autoconclusiva que llevé durante un tiempo encima pero no pretendía profundizar mucho más yo me quedé con las preguntas sin necesitarles respuestas sin embargo la existencia de las otras dos entregas al final supuso entrar en la vorágine de ella planteado las preguntas y ella tendrá las respuestas creo que eso fue lo que finalmente me llevó a leer las otras dos entregas con las que por supuesto no me encontré absolutamente nada satisfecha pero seguía un poco el patrón de internarse en el fenómeno ya la leí ya cuando se había publicado la tercera parte llevaba bastante tiempo y tenía que ver con las películas que se estaban publicando por aquella época y creo que entré un poco dentro de esa dinámica no la leí solo la leí con mi marido con mi cuñada había más gente involucrada en ello entonces importaba importaba el hecho de leerla así de conocer el contenido final y por supuesto no llevarse un spoiler porque por aquella época ya existían los spoilers en twitter y aquello era pues importante saber la circunstancia la envoltura con la que se conoce la historia es casi tan importante como la historia en sí así que para mí Los Juegos del Hambre fue una novela maravillosa con la que yo me sentí muy involucrada las otras dos entregas fueron dos novelas con las que relacioné pero no terminé de involucrarme tanto y por lo tanto sí que siento cierta desconexión y yo creo que se debió de quedar en Los Juegos del Hambre pero lo que terminaba diciendo Susan Collins a través de Los Juegos del Hambre es no hay futuro tenemos que luchar por él su final daba cierto espacio a que la esperanza la esperanza de un futuro mejor siempre está ahí es posible creo que al final fue el final que mejor encajaba dentro de la beta de la novela y no tanto el que mejor encajaba dentro de la realidad contextual de la novela pero bueno es una forma más de verlo y ya vamos con la última que es una de las grandes y maravillosas sagas de la historia y de estas que han formado conformado nuestra identidad existencial todo el mundo tiene una casa y yo no sé si soy de Gryffindor o de Slytherin porque no he hecho el test pero la última vez creo que era de Hufflepuff obviamente como casi todas las personas de mi quinta he crecido con la saga de Harry Potter y como otras muchas personas después también han crecido con la saga de Harry Potter y yo he sido una más mi opinión sobre las novelas está obviamente es súper hiper mega innecesaria porque aunque fuera positiva o negativa yo creo que forma parte de quienes somos y punto general la saga de Harry Potter para mí fue por supuesto una experiencia a la vez que las películas también conformó un poco de mi fuera interno juvenil y por lo tanto es algo que deberíais saber yo también he leído Harry Potter no me siento orgullosa de haberme quedado ahí en una primera época creo que es el típico tipo de saga que forma las bases de las personas como saga fundacional pues es lo que es creo que Harry Potter es maravilloso y que fue un enfoque muy dinámico que luego ha dado de sí a muchísimas más novelas luego también ha dado de sí a una forma de afrontar la lectura como lo que es como una forma de seguir explotando esas historias que llegan de fuera o están aquí dentro y que por lo tanto hay que seguir reduciéndolas hay que seguir expandiéndolas publicitándolas y vendiéndose a la gente pero sobre todo hay que dejar que la gente disfrute de ellos a partir de ahí se crearán cosas mucho más impresionantes que es lo que ha sucedido después de Harry Potter a raíz de Harry Potter han acaecido muchísimas sagas muchísimas historias que de otra forma no habrían salido a la luz esos creadores no habrían creado y que los lectores no habríamos leído así que pues encantada de formar de la generación Harry Potter más envidiada del mundo que fue los que crecimos por primera vez con Harry Potter los que esperamos a la publicación del último libro y que leímos esta última entrega con profunda muy muy profunda veneración con una expectativa muy real de lo que iba a ser el final de Harry Potter y también que nos vimos un poco achantados por la conclusión que tuvo la historia luego al final todas estas son cosas circunstanciales porque disfrutar de esas novelas no tuvo precio para todo lo demás pues seguiremos disfrutando de maravillosas lecturas gracias a la existencia de estas sagas y como ha ido motivando a más gente a inmiscuirse en el camino del escritor que es lo maravilloso que tuvo Harry Potter en este vídeo a Memorias de Idún que creo que fue la primera no fue la primera pero fue una de las primeras sagas de fantasía además de un autónomo nacional que leí que me encantó que creó canon en mi existencia fue una de esas novelas que me llegó por una recomendación de una amiga al final terminé leyendo disfrutando y entendiendo de una forma muy distinta como realmente yo percibía lo que era la fantasía por aquella época después del relato épico que fue Harry Potter épico contemporáneo que fue Harry Potter encontrarme con Memorias de Idún un relato también contemporáneo de viajes entre universos y mundos y criaturas mágicas fue muchísimo más explosivo muchísimo más vital muchísimo más extendido y por supuesto proponía cánones de existencia muy distintos de los que ya había vivido hasta ahora y creo que eso te abre la mente y creo que Memorias de Idún es de esas historias que todo el mundo tiene que leer las historias de las que más orgulloso estoy de haber leído porque me encantó disfruté muchísimo de la contienda realmente Laura Gallego consiguió conquistarme con el conflicto entre los personajes a pesar de que después ha estado muy denostado este formato de conflicto con las relaciones románticas en ese momento me pareció maravilloso y creo que despertó muchísimo más mi atención disfruté muchísimo de esa faceta de la historia y realmente de la volvibilidad de las lealtades que proponía la autora a lo largo de la historia y nada eso es todo hay muchísimas más sagas y muchísimas más historias que he leído que han supuesto un cambio de paradigma y también una tensión después en mi consideración de ciertos aspectos vitales pero para eso están las novelas para disfrutarlas para que te cambien para asimilar esos conocimientos y que formen parte del fuero interno del lector así que os animo muchísimo a leer estas y todas las novelas que os llamen la atención espero que os haya gustado este vídeo y os haya resultado entretenido y os haya ayudado a conocerme un poquito más como lectora como siempre os animo a que os suscribáis a que compartáis el vídeo si os ha parecido interesante y creéis que alguien más le puede llamar la atención y por supuesto muchas gracias por seguir por ahí nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!